Buscando una casa amplia, dos habitaciones, dos baños, walk-in closet, cerquita del Mall Terronal, ¿qué te parece esta opción? Vamos a explorarla. Y como siempre, trayéndote lo mejor para ti, aquí en Prestige Panama Reality tenemos una casa muy buena, una cocina prácticamente nueva aquí dentro de la ciudad, cerquita de la Rocha, el Mall Terronal. Esta casa ahorita mismo tiene dos habitaciones, dos baños y tiene su propio walk-in closet. Estamos parados aquí en la parte de la cocina, tenemos un desayunador de granito, la casa es amoblada, vas a ver que ya tiene ciertas cosas como la estufa, microondas, la refri. Aquí mismo tenemos la parte de la lavandería y salida al patio por ahí mismo, ¿no? Es un concepto todo abierto, tenemos aquí su espacio para su comedor de cuatro personas. Tenemos también la sala que está incorporada con su buen sofá y aquí al frente, si usted trae su propio televisor, puede disfrutar cualquier programa de televisión mientras esté cocinando, hablando en familia. De igual manera, aquí tenemos salida al patio con una posible construcción a futura para una terraza. Y en esta área de acá es donde tenemos los dos cuartos y los dos baños que los vamos a explorar. Aquí tenemos ya inmediatamente el cuarto secundario que le podemos conseguir su cama si es necesario, ¿no? Acá tenemos el baño secundario para el cuarto secundario y para las visitas. Y si exploramos el cuarto principal, es un cuarto bien espacioso porque inclusive pueden ver que tiene acceso rápido a su walking closet super espacioso y a su baño. ¿Vale? Chau. ¿Vale? Chau. Gracias.